Este año se vio el cambio bien drástico en el Tour de Francia, las etapas mucho más cortas y fueron los 20 o cuantos días, pero era la etapa mucho más corta y yo creo que al ser la etapa en puños más, los sprints fueron más agresivos. Incluso el kilometraje promedio aumentó un montón porque son etapas más cortas y el nivel en la subida, este año se rompieron muchísimos récords que llevaban desde los tiempos de Pantani, esos tiempos de los 90 y 2000 que nunca se habían roto y este año se vio que el nivel del ciclismo se disparó con todo y teniendo una temporada super atípica con todo esto de la pandemia. Exacto. Veo en las redes, cosas así, la gente hablando que el Tour este año es super aburrido, no hay tanta acción. Lo que no saben es que el ritmo ha sido el doble de duro que otros años. El que ataca este año es porque está sobraísimo, por eso no se veían casi ataques, porque los niveles están tan y tan parejos que están todos al límite, no tiene ninguno para rebasar el otro, los ataques eran los últimos 500 metros, porque ahí sí que es más que técnico. Mucho corredor joven, lo vi en el Giro y lo vi en la Vuelta, muchos chamaquitos así. Y eso es lindo, eso es bonito que se vea tanta gente joven. Exacto, no era como en años anteriores que se veían los grandes ciclistas, todos los equipos con sus ciclistas desarrollados ya de muchas patadas. Y así sabe que se veían todos los clubes, pues tienen todos sus ciclistas estrella, por decirlo así. Este año pues viendo la Vuelta a España y viendo el Giro, o sea, pero ya sé quién, ya sé quién ganó quién es. Y me hagan mucho. Y me hagan mucho. Y me hagan mucho. Y me hagan mucho. Exacto. Y con eso se veía como que... 20 años, 22, no sé cómo. O sea, no era antes que ver a un Alberto Contador y ver a toda esa gente. Especial creía que el ciclismo, el tope de un ciclista es a los 30, 30 y tantos años y ahora este año ha enseñado que ciclistas jóvenes pueden venir y darle un boom, como lo hicieron. Sí, o sea, se vio este año en el Tour de France, se vio este año en la Vuelta a España, se vio este año en el Giro Italia también, que los ciclistas jóvenes. Y yo creo que eso es que obviamente ya los ciclistas van caucando. Y también se ha notado, como Arnel está hablando ahorita, esto de esta mentalidad de que sí respeto a los ciclistas que ya tienen nombre y que tal vez han demostrado más que tú, pero lo respeto, pero cuando nos montamos en la bici el respeto se pierde en cuanto a que yo puedo ser hoy igual o mejor que tú. Y esa mentalidad tal vez también de nosotros, nuestra generación joven, tal vez lo que nos ha dado a que puedan tener esos resultados a tan temprana edad. Es como a veces, en este día estaba haciendo entrevistas y eso, y a veces estaba... Pero si no, entre Julián y yo te vamos a coger la piscina. No, tranquilo. Estamos, estaba haciendo entrevistas esta semana y eso, y a veces estaba Julián y Mami cerca, y me preguntan, este, ¿y qué tú sientes al estar corriendo con gente tan grande o con, no sé, cosas así? Sí, y yo contesto, ¿no? Super emociones, y después, pues voy a llamar y voy a dar un mes y le digo que sentirán ellos. O sea, a mí, yo soy igual, soy de carne y hueso que ellos, porque claro, de verdad les tengo respeto, yo un respeto increíble, yo más respeto son imposibles, pero, pero no los veo nunca superiores, yo siempre les respeto. Yo les tengo respeto a todo el mundo, superioridad, ni a nadie. Pueden estar súper arriba o súper abajo y yo no veo a nadie con superioridad. Porque pienso que si, si tú ves a la gente muy superior a ti, no das lo que de verdad tienes. La tienes por miedo muchas veces, y a la vez que esté ganando yo no sé cuántas cosas, pues la tengo muy difícil. Y automáticamente la mente empieza a cambiar para la mamá y no lo hace. Y así llega allí, le tiene el respeto, es de un ciclista de muchos años, ahora relato esto, yo lo respeto un montón y lo admiro. Pero no está superior a mí, ya tú vas y guerreras con él, como si fuera otra persona común y corriente, como si fuera otra persona común y corriente. Eso sí, cuando se acaba la carrera, tú no tienes tu nivel, porque mi respeto, yo no soy nadie. ¿Sentiste algún rechazo? Por ser puertorriqueño, en realidad no, en realidad no, en realidad no, al contrario, eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho, porque al final en Puerto Rico, Estados Unidos, lo van a hacer todo el mundo. Y eso es la confianza, no, es como viendo una islita, no sé ni a dónde. Exacto, ese es el detalle. No sé ni dónde está la isla esa, no sé cómo es la cultura de esa gente, y no sé cómo venía esa persona de acá. Pero tú eres de Puerto Rico, pero allá no andas en taparrabo tú. No, exacto, y al final, por ejemplo, no, ok, somos una islita, qué sé yo, sí, pero mira, nuestro sistema, para ponerle un ejemplo, es como el de Estados Unidos, para que ellos lo entiendan. Porque ellos saben que es Estados Unidos, pero quizás no saben que acá. Nuestro sistema es como el de Estados Unidos, las cosas son así, 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 y ellos dicen, no, pues el sistema es como allá, pues también, no somos los locos de la vida. Y eso ya les crea más comunidades, y ahí ya hacemos lo mejor. ¿Qué sentiste cuando...? Espera, Puerto Rico, Puerto Rico. ¿Qué sentiste cuando te vistes en Endy.com, en Primera Hora, en Cycling Tips, de nuestro gran amigo Frecuencia Ema? Sí, saludos, Frecuencia Ema, y muchísimas felicidades que el jefe, el jefe lo logró, el jefe lo logró, y yo estoy más contento por él, que bueno, es verdad, el jefe se ha fajado. Oye, el hombre es muy fajón, muy muy fajón, y pienso que hay muy pocos dedicados como él, y logró una pequeña meta, porque como te dije, hay muchas metas, y esa es una de las pequeñas que te voy a dar con él, y respeto a Ema y felicidad. Y más así, esa revista que es súper reconocida, Cycling Tips, que logró... Eso tiene yo no sé cuántas vistas en Estados Unidos, ojalá y en el mundo. Por eso, sí, sí. Eso es súper grande. Sí, y los reportajes de Ema, de verdad, que son brutales, 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 bien dedicados. Pues cuando te vistes en primera hora, te vistes en todo eso, en las noticias, aquí, local, tú sabes, cuando te vistes ahí... Primero fue como que ahora, ahora, no, pero, no, pero era contento, era contento. Muy bien, eso soy yo, vacilando con él, pero... Pero es verdad, más. Pero cabe destacar, hay que dejarlo de hablar a la gente, que tanto Piro como Ema le dieron la oportunidad a Arnold y a otros ciclistas de la isla, mucho antes de que llegaran a lo que es hoy día. Y eso es importante, que tal vez con su plataforma más pequeña, pero aún así, intentaron darle la oportunidad a ciclistas que están aspirando. La primera vez que Piro, la primera vez que Piro nos entrevistó fue en la casa de él, a un par de días de yo, yo era un viaje, yo creo que fue, o llegando. Y la primera vez que él me entrevistó fue un clásico de Bayamón, ¿me acuerdo? Pero eso era cuando... éramos unos cariperas yo. Oye, es bien importante. Que todavía lo somos, pero éramos más cariperas en aquel momento. Es bien importante, porque aquí también siempre hemos tenido la cultura de que, más en el ciclismo, que cada cual por su lado, y no queremos ayudarnos, y no queremos... No nos apoyamos, y es la realidad. Y pues esto nos enseña que si entre nosotros mismos nos vamos apoyando, llegamos lejos. Y lo que hizo Arnold es la representación perfecta para eso. Y pues me encantaría a mí que de esta oportunidad aprendamos y sigamos apoyándonos entre nosotros mismos aquí en la isla, porque aquí hay talento y talento para darle, lo que hay es que desarrollarlo. Y así crece la gente saludable, sacan gente de las calles, los metes saludables, buenos valores. No solo en el ciclismo, en el deporte que sea, pero si el ciclismo mejor, el ciclismo está bajito, hay que subirlo. Pero eso, y por lo de la gente, los reportajes, los días y todo eso, súper contento en realidad. Súper contento que por fin se volvió otra meta también, que eso sí que es una alegría enorme. La verdad que es una alegría enorme y me encanta porque yo, pregúntale a este, yo soy el pana de todo el mundo. Yo me encanta tener amistad, yo hablo hasta por los codos. Y ver por ahí que la gente de momento para alguien que yo ni conozco en la carretera, me saluda, pedía, en el, no sé, en el nuevo día, felicidades, a mí eso me encanta. A mí eso, esa es la motivación. Sí que, 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 que me traje la mascarilla a esto. Que, que pusiste a, pusiste a el ciclismo en, en los medios, sabes, que, que por lo menos por un día se habló de ciclismo, no, no de siempre se habló de béisbol, de monstruos, todo, sabes. Y espero que, y espero que los medios sigan apoyándome y apoyándonos, no solo a mí, o sea, a los que vengan detrás, pero como ahora mismo el que está aquí soy yo, pues, que me sigan apoyando y sigan dándome, ¿cómo se dice?, la exposición para que esta gente tengan más, más ayuda, porque ahora mismo yo soy el que está más al frente, si le das más exposición a él, las puertas se le abran a ellos también, ¿entiendes?, y así, o sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, tanto los, los periódicos como el mismo Comité Olímpico, ya hace poco vimos que el Comité Olímpico volvió a poner la base de ciclismo dentro del comité, apoyándonos, apoyándonos al deporte de ciclismo en general, ya demostramos, ya demostramos que sin nada llegamos, porque él lo sabe, todo el mundo que me conoce lo sabe, que nos, donde yo he llegado, he llegado, con mis bestos, de una vez, como lo dijo, como lo dijo este, yo le digo ahorita, sabes, yo sigo mucho a Peter Saran, como él le dijo uno, que hay que tener para ganarle, el París-Ruguay, el Mundial, creo que fue que él ganó, él ganó una carrera, y tú se le preguntaron, ¿qué hay que tener para ganar la carrera que tuviste?, y te dice, ¿qué hay que tener son Big Balls? Sí, eso, eso es lo que hay que tener, eso fue la expresión de él, ¿sabes?, que es tener Big Balls, para ganar hay que tener Big Balls, ¿sabes? Sí, no, y eso, a mí, de verdad, nada me ha llegado al cielo, yo he podido tener muchas amistades que están arriba, pero el Mundial no me ha llegado nada al cielo, a ti no te llega nada al cielo, tú puedes conocer, porque a mí a veces veo, una vez, un post mío le dio like a Esteban Chávez, por ejemplo, y alguien puso, mira, Esteban Chávez está mirando ya, Esteban Chávez es un corredor, él no me va a poner a mí en ningún equipo, que Esteban Chávez dio like, es como si tú dieras like, es lo mismo, no cambia nada, adicional, Esteban Chávez dio like, porque el compañero, el hermano era compañero mío, o sea, vos... Ahora mismo, este, hay muchos ciclistas aquí en Puerto Rico, en la parte de mountain bike, que tienen un compromiso bien grande, este, Jacob Morales, que recientemente lo becaron A ver, ¿hace poco con él? Lo becaron a una universidad en Atlanta, que ya la mitad está por allá Y como le dicen la araña del mountain bike, ese tipo va para arriba y para abajo Joel Will, que ganó el tercer lugar en una carrera en Arizona, creo que fue, una carrera bien importante, dejando tirado, conocimos nosotros, dejando tirado a Howard Grotts, grandes corredores de mountain bike, en adición a eso, hay muchos chamaquitos aquí que ya tienen, tienen esa esperanza Y ese deseo de lograr lo que ustedes han logrado, y este... Yo también vi que hace todo el mountain bike Que tú le puedes decir a ellos, ustedes, tú recientemente Julien, recientemente, lo escuché aquí, lo escuché yo, que va a estar en un equipo en España, tú que lograste el Pro Tour, que ustedes le pueden decir a todos esos chamaquitos que van... El camino es largo, es duro... El camino es largo, pero como estábamos hablando ahorita, la mente es poderosa Si lo puedes pensar y lo puedes soñar, es posible Así que lo que hay es que seguir trabajando, no importa las piedras que se te pongan en el camino, hay que seguir... Hay que seguir pa'lante, buscar las oportunidades, darse a conocer, demostrar lo que uno está hecho Y... y... tarde o temprano, aunque el camino sea duro, la... la oportunidad y los resultados van a llegar Así que es cuestión de... de... tener la mente fuerte... Y perseverar... Y perseverar exactamente... Y lo más importante es seriedad, que he visto muchos chamaquitos con un talento increíble, pero son unos... unos vacileros de la vida... No, 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 mi hermano... Las cosas como son, a mí en mi casa de pequeño me enseñaron... Tú, si quieres hacer esto, lo haces bien y lo terminas... Y serio, aquí no estamos con vaciones, tú... Hay momentos para vaciar y hay momentos para seriedad, esas dos cosas no se mezclan, O sea, si se mezclan nunca va a llegar nada en la vida... Así de claro, no llega nada, va a tropecer con todo lo que hay... Y... las cosas como son... Todo... tiene su momento... Y... si... Ok... Me... Firmó... Un equipo... No sé... En cualquier lado... Sea el que sea... Sea pro, sea madre, lo que sea... Tú te vas a enfocar y tú le vas a dar... Tú vas a poner todo tu empeño para... Dar el grado con ese equipo... Y... Tú no vas a llegar allí... Y de momento vas a deste y después pones mil excusas... No, no, no... Tú... Haces las cosas... Bien... Serios... Dedicados... Centrados... Tú no vas por ahí... Remediando con las cosas... No, no, no... Y si tropiezas... No hay excusas... Nunca hay excusas... Tú admites lo que hay y punto... O sea... Ah no... Que... Me dejaron en la subida... Pero yo podía... Porque... No... Te dejaron... Te dejaron... No tenía... No tenía... A mí me han dejado un millón de veces... Y así mismo... No tuve... Pero el próximo día... No va a ser mejor que yo... O en algún momento... Esos detalles... Exacto... Siempre usar los tropezos de motivación... En realidad... Yo... Y estoy seguro que Amel también... Siempre que he ido una carrera afuera... O aquí mismo... Y... O... O tal vez... Llegaste segundo... O llegaste quinto... Llegaste décimo... En una carrera importante... Y tú dices... Y antes... Pero es que todavía me falta... Para... A lo mejor... Para poder haber ganado la carrera... Pero... Pues... Hay que usar esas cosas de... De motivación... No es... Volver acá... Si estás en una carrera afuera... Y decir... Pues... No tengo el nivel de... De... De afuera... Es... Usarlo como motivación... Y... Y... Y yo te aseguro que... Si uno hace eso... El... El... La mejora va a ser continua... Siempre... Y le vas a sacar provecho... A todo... A todo lo que haga... ¿Cuál es la próxima etapa de Amel? La próxima etapa? Vas a estar aquí en Puerto Rico... Unos cuantos días más... Vas a estar con el palo... Vas a estar aquí en Puerto Rico... Disfrotando... Dos o tres días más... Con la familia... Vas a estar para allá... Sales para España... Y ella... ¿Qué te espera ahora ya... Cuando llegues a España? ¿Entrenar? 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 En verdad... Hay gente que me dice... No, ahora... El entrenamiento... Uh... Antes se ha entrenado... Nunca se ha entrenado... Un poquito más... Es el entrenamiento... Un poquito más... Tampoco no... La gente cree que... Es el entrenamiento... De afuera... Obviamente... Poco a poco... Van a ir habiendo cambios... Y por eso es que... Nunca se puede quitar... Hay que seguir... Hay que seguirla... Entrenando... Y seguir con el plan... ¿Entrenamiento es igual... O más duro para la carrera? Eso es correcto... Claro... Siempre... Pero... Eso... El próximo paso sería... Enfocarme en los entrenos... Ya empecé a entrenar ahora... Pero con calma... Enfocarme bien en los entrenos... Para empezar la temporada... Con un buen tiempo... Bien... Y... Avísame cuando tengas un entreno acá... Antes de irte... Que sea planito... O sea... En tu zona 1... En tu zona 1... Avísame... Para yo llegar hasta acá... Y correr un ratito con ustedes... Claro... No... Pero tiene que ser... Tu zona 1... ¿Sabes? No te vayas más... Más para allá arriba... Porque... Claro... Pero como me gustaría... Antes de que... Ustedes dos se vayan... Pues alegan un ratito con ustedes... Sí... Así que gente... Ándale... Gracias por la oportunidad... Síganme en todas las redes sociales... Ándale González... Una importancia... Síganme a Julián en todas las redes... ¿Cómo se llama? Julián Molina... Julián Molina en todas las redes sociales... Esta... Y... Seguimos pedaleando en todas las redes sociales también... Eso... Correcto... La oportunidad... Con... Ciclista... Pro Tour... Ándale González... De Moca, Puerto Rico... Próximo ciclista Pro Tour... Dios mediante... Julián... Así que... Nada... Porque este charlatán no ha comido todavía... Nos hemos dedicado a hablar... Así que... Gracias... Y... Pendiente... A estos dos... Que... Que hay mucho futuro... Y... Y... Lo más importante es... La cría boricua... En Europa... Y... Y poniendo el nombre de Puerto Rico... Bien alto... Correcto... Mantén la perspectiva... Tú también... Mantén la humildad... La sencillez que los caracteriza... Y... Vamos para adelante... Vamos para la bicicleta... Por ir para abajo... Hasta que... Hasta que... Yo no te salgo... Así que gente... Nos vemos en la próxima... Seguimos por el lindo... Chao! Bye!